Todos los ciudadanos debemos recordar que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Entonces, debemos tener claro que el fin supremo de la sociedad y del Estado es defender, proteger a todos los ciudadanos y básicamente respetar su dignidad. Todo Estado democrático, social, independiente y soberano defiende y respeta la dignidad de los derechos fundamentales de la persona, conforme lo dispone el artículo 1 de la Constitución del Estado. La sociedad, la persona y el Estado están estrechamente vinculados, por ello el Estado está en la obligación de estar al servicio de los ciudadanos. Gracias. Gracias.